Aplausos Desastres Sí, desastres No sé si pasó No sé si usted me participó de cual es todo cocinarios o los trámites correspondientes a mí y me dijeron, ¿no? ¿No puede ni hablar? Y me dijeron, tanto mi madre en este lugar, él iba muchas veces en este lugar Recuerdo una vez con Juan Jalú Yo me dijeron La primera vez fue con Juan Yo estaba abajo en los camaraderos Y yo le dije, ¿no es Juan? Ahora es justo para ver que estuve igual, estuve mal y yo era tan mal Juan me imaginaba que ya quería probar Claro, porque yo quería hacer lo que nos viene Era su lugar Una vez fuimos a Rosario que es el lugar mío a media, digamos me habitaba en mi vida en Rosario me habitaba en mi vida en Entre Ríos y entonces y probamos sonido Juan guardó la guitarra y dice, vamos a hacer un concierto y dijo por las palabras, yo lo voy a decir increíble y agarró y recolió el estuche con la guitarra y no había puesto el cierre y agarró y agarró que se hizo con Juan así que después tuvimos que que pedí una guitarra tampoco una guitarra eléctrica parecía macarme enchufadísima no 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 y bueno él es el peor yo no para mí es un enorme el cance del compañero no sé porque no me gusta que digas eso Angie porque yo creo que por empezar me decía que era una cantora tremenda tremenda Gracias. Gracias.